Estamos en lectura de la fauna de la conspiración, estamos con todos los actores esta noche. Es que se los toma luego ella, ¿no? Y en vez del cigarrillo al inicio no puede ser una acción que ella haga, una cosa que, imagínense, bueno, vamos a empezar. Aquí está el cigarrillo. Esta que se entra a participar. Bueno, claro. Esta que se entra a participar. Es para que los demás también identificemos en qué va el curso de la cosa. Cariña está aquí a entrar a participar, a que le piden la verdadera para entrar. ¿No puede? No, 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 no.